Quise curar mi corazón y contigo lo conseguí Quise querer de verdad y contigo lo descubrí Por ti si que vale la pena y es contigo con quien quiero despertar Ya no me duele, ya no me duele Mi corazón contigo se ha curado Ya no me duele, es porque el tuyo me lo ha regalado Yo tuve suerte, porque mi guerra se acabó y tú la has ganado Ya no me duele, y sin ti me duele Hoy hay viento en la bandera del amor He decidido esperarte por si volvieras conmigo Por si pudiera Por si pudiera Por si pudiera cantar Decidí esperarte Hoy no doy ni un paso atrás, me voy a disfrutar Ya da la vuelta al mundo, todo ya da igual, esto empieza Ahora yo vivo tan solo el principio Haz lo que sientas Siempre me digo Cuando te veas las curas y creas que nunca más va a amanecer Solo la vida te guía y te enseña el camino que debes hacer Llamas sin preguntar Llegas sin avisar Y no lo pienses más Tú me debes perder Ay, qué rebueno Prues it all in my head, I'm crazy Cause you know I've been missing you lately Every night you were calling me, baby Am I a fool for thinking of you? All my friends say it's time to forget him They don't think I'll be learning my lesson But you know I've got so many questions Making a smile like I'm doing fine Tell me not a fool for thinking of you You're never-ending You're always on repeat See your reflection Down every city street You're like a ghost Just like a ghost No matter where I go What I do I hear echoes of you Echoes of you Ooh, 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 ooh All you know I'm hanging out Say you what I'm mechanical Likewise Aquí ya tenemos Impresion Impresionante Impresionante Cómo han crecido Cómo han avanzado es una maravilla veros aquí a ti también gemeliers qué te pasa a mí nada y a vosotros estamos cambiando un poquito yo me he quedado muerta dios mío de mí mirada allí primera edición de la voz quiz equipo david bisbal me acuerdo me acuerdo estamos súper contentos de que nos hayáis avisado porque esto es maravilloso había hecho muy bien y además seguís teniendo las voces muy bien empatadas así que genial melani tú en tu caso fuiste ganadora y además representaste a nuestro país en el euro júnior ganadora del equipo de melendi melendi qué ha sentido te he visto y me he emocionado porque te he visto tan tan grande tan mayor ya tan tan nena cuando te conocí tan niña de verdad qué cosas tan especiales bueno tenía muchas ganas de verte bueno me ves de aquella manera más o menos pronto nos abrazaremos pero hará y por favor pero que te ha pasado nada que no paro de estirar rosario pero ahora y dónde vas a llegar qué guapo estás dios mío está más grande que los dos ilusión veros a todos y a vosotros es que si nos veo de cerca no los veo perdón pero es que tan lejos no los veo cuántos años tienes 17 ya ay dios mío de mi vida de mi corazón cómo pasa el tiempo ay dios mío y con vosotros anda que vosotros seguís teniendo la misma guasa de siempre la verdad que es un orgullo veros de verdad que sí un orgullo y una satisfacción muy grande de verdad que sí el orgullo nuestro vanessa para ti aisha fue tu finalista y siempre ha sido muy especial para ti ella es un diamante aisha de nuevo ha salido y de nuevo muchas gracias le hemos puesto a trabajar con diferentes productores y vamos a sacarle un disco y estamos haciendo un repertorio que ella se sienta cómoda está componiendo increíble y feliz y gracias por haber venido y la oportunidad y por traerlos a todos por favor pues muchísimas gracias a todos vosotros sois el espíritu de la voz kit y suerte a seguir luchando seguir peleando